Suena el den-bomb, dale mano a la pared, váyame, tú sabes cómo es. Suena el den-bomb, dale mano a la pared, pero perréame sin peca y bebé. Oye, yo empiezo, tírala, 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 tírala. Y otra vuelta. Voy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando. Pau, estoy perreando, sigo perreando, la que rebu la sigo dando. Prende la asociativa, la que me activa, tú eres candela viva, no te me cohiba. Ese burro es cameliva, bailando te sientes viva, ese outfit me motiva, del mundo la mano arriba. Sube la nota que explote, mueve ese culo casote, que siga guayando y rebote, mi fila me la hago compote. Sube la nota que explote, mueve ese culo casote, que siga guayando y rebote, mi fila me la hago compote. Estoy perreando, voy perreando, la nota sube elevando. Pau, voy perreando, estoy perreando y nos vamos en el hombro. Y no puede ser casualidad que la disco te vea bailando. Comienza a mirar con tanta sensualidad y la liga sigue matando. Así que déjame ver lo que tienes allá atrás. Sé que tú estás puesta para darle duro atrás. Si no le pigo ella me pide, dame una barría y ya tú estás encendida, mamá.